Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Tras el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos, como es el panorama político para el presidente Donald Trump, con un Congreso completamente dividido, la Cámara de Representantes quedó en manos de los demócratas, mientras que el Senado, que es la Cámara Alta, quedó en manos de la bancada oficialista, los republicanos. Ese va a ser nuestro tema de la noche de hoy. Vamos a analizar este tema y para conocer también los diferentes puntos de vista sobre este tema en este debate, usted también puede dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, se la recuerdo, es arroba France 24 guión al piso ES y no olvide dejar sus comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Paso a presentarles a nuevos invitados que están con nosotros para debatir sobre este tema. Desde la ciudad de Miami nos acompaña Julio Schilling, él es politólogo, escritor y estratega republicano, director también del medio digital de Patria de Martí y también en la ciudad de Miami está Javier Massa, él es consultor y analista político. Y en el estudio de France 24 en la ciudad de Bogotá se encuentra aquí a mi lado Jean Basset, él es docente y director del grupo de estudios de la democracia de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá. Les agradezco por estar con nosotros en esta edición del debate, gracias por acompañarnos y quiero comenzar con Jean aquí en el estudio, su balance de estas elecciones intermedias. Bueno, balance dividido, como le decía, se daba por descontado una victoria demócrata a la Cámara, efectivamente ocurrió, pero quizás no con la amplitud de que esperaban los demócratas y particularmente con la decepción de no poder avanzar en el control del Senado, incluso de perder tres curules en el Senado. Julio, en la ciudad de Miami, ¿cuál es su balance de estas elecciones intermedias en Estados Unidos? Mira, una apreciación justa requiere un contexto histórico, y cuando lo ponemos en esa perspectiva, que es la que realmente merita hacer una apreciación de este tipo, pues esto fue un éxito rotundo para el presidente Trump. Desafió la historia, los ejemplos se abundan, el expresidente Barack Obama, por ejemplo, en el 2010 perdió 63 escaños, 63 en la Cámara Baja, perdió también en el Senado 6 o 7 escaños. Los números son muy diferentes en estas elecciones, y el Senado, en el caso de la actual elección intermedia, pues hasta amplió su margen, y no solo en un sentido cuantitativo, sino cualitativo. En otras palabras, el presidente Donald Trump ha logrado reforzar su dominio del Partido Republicano, su rama más fiel. Muchos de los republicanos que salieron eran grandes detractores del presidente Trump. Y Javier, también en la ciudad de Miami, ¿su balance para comenzar este debate? Santiago, ¿cómo estás? Un saludo para ti y los amigos que nos siguen en France 24. Yo no sé qué elecciones ha visto el señor Schilling y qué elecciones vio el analista Jim. Yo voy a hablar de las elecciones que tuvimos aquí en Estados Unidos. O sea, cualquiera que tenga dos ojos para mirar y un cerebrito para analizar, se da cuenta que esto fue una derrota absoluta para Donald Trump. O sea, tan simple como eso. El señor Trump recibió un congreso que era absolutamente republicano. Republicano en el Senado, republicano en la Cámara Baja. Y ahora tiene una Cámara Baja en contra y el Senado que sigue siendo republicano. Los demócratas recuperaron siete estados en la elección de gobernador. Los republicanos perdieron seis. Así que si eso se le llama victoria, victoria pírrica en todo caso, pero victoria de ninguna manera. Y por otro lado, sale debilitado. Sale debilitado porque era comunicado un mensaje de posicionamiento, de victoria total desde el comienzo. Es de ganar o ganar. Eso es de Donald Trump. La actitud que él tuvo. Estuvo mudo anoche. Sacó tímidamente, perdón, déjame terminar. Sacó tímidamente un solo Twitter de una línea en la que dijo no fue muy bien y adiós. Y luego se desaparece. Y luego no digamos lo que ha pasado hoy día, que realmente es terrible políticamente hablando. Al haber quitado de su cargo al fiscal general, es una consecuencia inmediata de esta elección, la actitud típica de un perdedor. Gracias a mis invitados de este debate. Están ya las posiciones sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ir a titulares y regresamos con este debate. Seguimos en el debate en France 24. Si usted se está uniendo a nuestra transmisión, nuestro tema para analizar es el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos y la posición en la que que queda el presidente Donald Trump de cara a esos dos años que le restan de mandato. Estamos con tres invitados, uno en el estudio, dos en posición remota. Y voy a comenzar a preguntarles a mis invitados, voy a comenzar con Javier en la ciudad de Miami, ¿cómo queda entonces el presidente Trump? ¿Queda fortalecido o no? No, queda debilitado. Definitivamente queda debilitado. Y una cosa, Santiago, que es importantísima. Cuando me preguntaban, han hecho ya varias entrevistas el día de hoy y me dicen quién ganó, más allá de lo obvio, ganó Estados Unidos. Ganó Estados Unidos porque lo que hemos visto es inédito. Una votación abrumadoramente con participación femenina, una participación de los jóvenes extraordinaria. Y los resultados que estamos viendo, Santiago, amigos de France 24, 100 mujeres en la Cámara Baja, un representante, un gobernador gay, casi tuvimos gobernador afroamericano aquí en la Florida, dos representantes musulmanas, una muchacha de 29 años, milenial, representante por Nueva York. O sea, estas cosas no hubieran ocurrido antes. Y esto no es que la mentalidad de la sociedad americana ha evolucionado mágicamente, no. Esto refleja el ingreso de una sangre nueva, de los jóvenes, de las mujeres, de personas que tienen una visión mucho más incluyente. Y eso le va a traer serios problemas a Donald Trump en el 2020. O sea, de no tener un electorado que como ovejas le siguen y que al contrario lo van a cuestionar. Sí, Julio, adelante. Su opinión también desde la ciudad de Miami. Sale el presidente fortalecido y son estos los puntos que mencionaba Javier, los puntos a destacar de esta elección intermedia. Mira, el señor Massa tendrá dones de comediante, pero su capacitación para análisis está bien frustrada, porque realmente lo que está dando es una narrativa estática, porque el ignorar el contexto histórico de que este presidente perdió tan pocos escaños en la Cámara Baja que ganó escaños en la Cámara Alta. Cuando comparamos Harry Truman en el año 48, perdió 55. Bill Clinton perdió 50 y pico en su primera elección intermedia. O sea, no se puede ignorar la realidad del contexto histórico. El Senado se ha fortalecido. Lo que pasa es que naturalmente la famosa ola azul no tenía nada que pareciera un tsunami y más bien fue un charquito que chocó con el muro de contención republicano. Bueno, lo que vamos a ver es, y aparte el margen es escaso en la Cámara Baja, lo que vamos a ver es muchos demócratas que hay que entender, en los Estados Unidos hay más demócratas inscritos que republicanos. Entonces, cuando se elige más republicanos es porque obviamente hay un apoyo a la política de este presidente. Yo creo que eso es lo que más les duele a los demócratas, que el presidente Donald Trump ha captado a gran parte de la clase obrera, la clase obrera sin título universitario, que ha mejorado enormemente en su economía. Entonces, pues, claro, les duele, les molesta, y estamos oyendo esta narrativa de que si hay odio, cuando el odio lo estamos viendo en las calles por grupos de la izquierda radical como Antifa, que están completamente en sincronización con la élite dominante del Partido Demócrata. Ya no, usted tiene la difícil tarea de desempatar esta discusión. Tenemos dos posiciones completamente distintas. Su percepción, el presidente sale fortalecido de estas elecciones, y son esos puntos que mencionaba Javier Maza, esos puntos a destacar de estos comicios intermedios. Bueno, yo creo que es difícil argumentar que sale fortalecido institucionalmente. Tenía todos los poderes para él en la primera parte de su mandato. Ahora va a tener la Cámara en contra. Esto significa que va a tener, digamos, un margen de maniobra muy reducido, en términos presupuestales, en términos de las políticas que puede hacer. Además, una Cámara que está decidida, digamos, los demócratas en la Cámara están decididos a lanzar investigaciones en distintos ámbitos, digamos, para tratar de hacer control político a Trump. Entonces, institucionalmente, evidentemente, ha perdido margen de maniobra. Ahora, él ha reaccionado, digamos, a los resultados, diciendo que estaba contento de los resultados, efectivamente, de pronto, porque la ola sur no fue tanta como se esperaba y porque tiene algunas razones, digamos, de estar contento, particularmente el hecho de consolidar a los republicanos en el Senado. Eso es fundamental para el tema del impeachment. Es el Senado que juzga, por ejemplo. Entonces, esto es un seguro que se gana a Trump, de cierto modo. Lo pueden investigar, pero al final es el Senado que decidiera y es republicano. Entonces, esto, digamos, hace que los resultados efectivamente son un poco balanceados y a pesar de que perdió y suelen perder los gobiernos de turno, las elecciones de midterms, pues perdió menos de lo que hubiera podido perder. O sea, ¿ganó ese discurso anti-inmigración que se volvió la bandera de la campaña de los republicanos para estas elecciones? Una cosa interesante creo que es que Trump realmente con su estilo logró realmente meterse en el medio de la campaña, ¿no? Logró presidenciar la campaña. Participó en la campaña, viajó por los estados. Participó abiertamente, lo que no es tan usual. Bueno, siempre lo hacen un poquito, pero ahí fue realmente de frente, muy al estilo de Trump. Se metió realmente en el centro del debate. Impuso el tema de la inmigración en particular como el tema central en la semana antes de las elecciones. Entonces realmente trató de transformar la elección en un plebiscito a favor o en contra y funcionó hasta cierto punto. Entonces tiene sus fanáticos por un lado, tiene sus detractores duros también por el otro, que se movilizaron muy fuerte en estas elecciones y la prueba que funcionó es efectivamente la tasa de participación que es realmente muy alta para una elección de midterms en Estados Unidos. A destacar ese punto de la participación. Casi 50% cuando hace cuatro años estábamos por 35% más o menos. Para estas elecciones intermedias, digamos que el enemigo visible de los republicanos fue el tema migratorio y la caravana de migrantes centroamericanos que está llegando a México. En julio, en Miami, ahora entonces con la composición nueva del Congreso en Estados Unidos, entonces ese enemigo será la Cámara de Representantes donde se van a bloquear muchas cosas. Mira, yo no anticipo que realmente va a ser un gran problema. Muchas administraciones como la de Ronald Reagan, la propia del presidente Barack Obama, el presidente Bill Clinton, o sea, lograron el consenso. Tenemos que entender que el modelo democrático estadounidense, pues en efecto estimula las personas a la moderación y la idea de, no solo más allá de la separación de poderes, sino el sistema de frenos y contrapesos, pues realmente busca estimular y casi forzar a los gobernantes poder llegar a un arreglo. Yo anticipo, mira, hay mucho terreno en común entre partes. Recuerda que Donald Trump no es tu republicano de la línea tradicional, o sea, más bien, si bien el partido republicano podemos seguir que se ha ido mucho más al parecido de un presidente como Teodoro Roosevelt, que de lo que podría ser, eso atrae muchos demócratas. Yo creo que en la cuestión de la infraestructura, por favor, por ejemplo, en la cuestión de buscar una solución, una reforma a inmigración integradora, integradora que incluya una barrera física, que se viene hablando de esto desde Bill Clinton, hay que entender que 90% de la droga... Desde hace muchas administraciones atrás. Correcto, 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur. Los norteamericanos están viendo esto como una cuestión de seguridad nacional con toda razón. Nadie está en contra de la inmigración, es la inmigración ilegal de la que está en cuestión. Adelante, Javier, en Miami, ¿su opinión? Bueno, Julio tuvo dos interacciones consecutivas, me van a aguantar algún ratito, ¿ok? Tú también lo tuviste, tú también lo tuviste. Yo trato de mandarles a cada uno el tiempo necesario de hacer las rondas para que todos puedan conversar, pero adelante, Javier, tiene la palabra. Me alegra muchísimo que Julio se divierta con mi intervención, me alegra muchísimo porque la intervención de él me dio pena, sinceramente. O sea, yo entiendo, por supuesto, aquello que mal de mucho consuelo de tontos, perdón, de republicanos, ¿no? Es decir, decir que porque Trump perdió la cámara baja y todos los demás... Es verdad, Julio, te gusta la historia, te la voy a refrescar. Las últimas 21 elecciones intermedias las perdió el presidente de turno. O sea, lo que le ha pasado a Trump no es excepcional, le ha pasado a todos. Probablemente, no sé, yo llevo hasta 21 elecciones atrás. Pero los números cuentan, los números cuentan. Entonces, Julio, Julio, tranquilo, tranquilo, se ve que eres trampista, no interrumpas. No, yo estoy tranquilo, estoy con lo más divertido. No te voy a dar. Entonces, lo que te digo es que, mi querido Julio, el hecho de que también Trump haya perdido, no lo eximes de una derrota, la perdió igual, o sea, lo que voy es, no llames victoria a lo que fue una derrota. Por favor, es como decir, perdimos por uno a cero, perdimos por uno a cero el partido, bueno, pero fue por uno, casi, casi no perdimos. Sí, pero Javier, pero volviendo al punto... Perdón, 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 un momentito. O sea, aquí es, la democracia es aceptar ganas o pierdes. Nosotros perdimos el Senado como estaba anticipado. Sí, pero Javier, más allá de ganar o perder, estamos debatiendo si esa Cámara de Representantes que quedó ahora en poder de los demócratas se va a convertir en el foco de las amenazas del presidente Trump o porque va a ser posiblemente esa barrera que no le va a permitir sacar muchos proyectos adelante. El que comienza amenazando es Trump, por Dios. O sea, vamos a ver la cosa en perspectiva. Da una conferencia de prensa ayer, lo último que le faltó fue bavear y votar espuma. Y porque un reportero de CNN le hace preguntas, hoy le cancelaron la credencial para la Casa Blanca de ese reportero, perdóname, está ahí en las noticias. Julio, o sea, tú ves Fox nada más, pero también son noticias de CNN. Mira, Javier, lo que pasa es que esta es la palabra típica de personas que se han fanatizado. Le doy la palabra a Julio y luego paso con Yana, quien le estudió. Adelante, Julio. Mira, este es el problema de personas, y a esto ha llegado el Partido Demócrata, a este tipo de fanatización con los hechos. El no querer vincular, o sea, y poner esto en un contexto histórico en cuanto a los números, pues realmente es un insulto a su propia inteligencia, no la mía, a la de él. Pero el decir, y saca la conferencia de prensa, por ejemplo, no es una cuestión de pregunta. Vean la conferencia ustedes mismos y se darán cuenta que realmente el entrevistador, entrevistador, el periodista, el cubano Jim Acosta, estaba ahí dando lecciones, dando lecciones muy diferentes a las preguntas que le hacía y el estilo que utilizaba, por ejemplo, delante del dictador Raúl Castro, que lo puso prácticamente como un zapato y él quedó como un perro de asilla adormentado. Muy diferente al estilo que utilizaba con las preguntas que le hacía al expresidente Barack Obama. O sea, estamos viendo una agresividad de parte de la prensa, que la realidad, yo creo que el gran problema aquí está en que debe haber un código de comportamiento, que un periodista haga una pregunta, se siente y deje que la persona que le hizo la pregunta la conteste. Pero aquí no vemos eso, aquí vemos una, dos, tres preguntas y quiere entrar en un debate con el presidente. También vemos al presidente Trump atacando a los medios de comunicación, acusándolos todo el tiempo de estar dando noticias falsas y acusando y criticando a la prensa también, no solamente a CNN, sino a muchas otras cadenas y medios de Estados Unidos. Jan, de cara a estos dos años que quedan para el gobierno de Donald Trump, ¿esa relación con la prensa va a estar complicada? Sí, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Es el estilo de Trump, es el estilo que le gusta a sus partidarios y que odian a sus adversarios. Va a ser complicado. Ahora, teníamos este problema con la prensa, ahora lo vamos a tener con la cámara y ahí es otra historia, porque la cámara sí tiene, digamos, medios institucionales de hacerle contrapeso en distintos ámbitos, entonces ahí la cuestión va a ser un poquito distinta. Particularmente, sin embargo, digamos, para los demócratas eso es un dilema también. Muchos de los nuevos electos demócratas quieren hacerle una oposición cerrada a Trump, anunciaron esos comités de investigación sobre distintos asuntos. Al mismo tiempo, los demócratas de más experiencia, como Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, dice, pues, con calma lo hacemos, pero miremos, miremos también dónde podemos colaborar con los colegas republicanos, porque no podemos aparecer tampoco como yendo demasiado en contra del presidente. Entonces, hay un juego de tensión ahí que va a ser muy complicado en este segundo periodo y que anuncia un momento en que es realmente el momento en que vamos a poner a prueba las instituciones norteamericanas, digamos, y que tanto pueden absorber un estilo tan disruptivo como el de Trump, que evidentemente no es el estilo que conocemos, digamos, de los presidentes de Estados Unidos. ¿Qué tanto margen de maniobra va a tener el presidente en estos próximos dos años con ese Congreso completamente dividido? Bueno, tiene margen de... no es, digamos, anormal que pase esto. Eso ha pasado en muchísimos casos. No va a poder hacer todo lo que quiere hacer, pero de todos modos le queda su poder de comunicación, que es muy grande. Una de las razones por las cuales Trump estaba contento también es que, de cierto modo, refuerza su control sobre el partido republicano, ¿no? Lo hemos dicho, de sus adversarios dentro del partido tuvieron una elección bastante pobre y él se puso al centro, entonces alinea el partido detrás de él y como ahora está minoritario en la Cámara, entonces le va a ser mucho más fácil aparecer como el líder de su partido y va a jugar un poco de esto para tratar de guardar, digamos, el control de la agenda y de guardar un poco su popularidad en la opinión pública. Bueno, su popularidad tiene una imagen desfavorable, dominante, pero de todos modos conserva algo de partidarios. Pero es muy popular en redes sociales. Cualquier mensaje que él pone, se vuelve la noticia del día y los medios de comunicación lo mantienen dentro de la agenda del día todo el tiempo. Es el típico estilo para redes sociales, efectivamente. Julio, ¿qué tanto margen va a tener el presidente con esta Cámara dividida? ¿Seguirá desde su punto de vista avanzando con estas políticas de darle la espalda a los planes que hay a nivel internacional en cuanto a medio ambiente, a seguir haciéndole el cierre económico a Irán y a seguir esa lucha comercial con China y la relación con América Latina? Mira, antes de contestarte la importancia de entender esta victoria, se gastó más de 500 millones de dólares el Partido Demócrata entre la Cámara Baja y la Cámara Alta en candidatos. La prensa está prácticamente volteada por candidatos del Partido Demócrata. No reportan noticias, no dan el énfasis de la economía como está, quien más está ayudando es precisamente a la clase obrera. Entonces, eso pues en gran medida, esos obstáculos lo tuvo que enfrentar. Ahora, a la pregunta. Cuando hablamos de aranceles a China, estamos hablando de precisamente rescatar al hombre olvidado que ha quedado atrás, esa clase media que quedó atrás gracias a la globalización que transfirió tanta riqueza a países como China, que al final son una dictadura. Entonces, el propósito de los aranceles es en gran medida rescatar, como lo hemos visto, de los 4.500.000 nuevos empleos, medio millón están en la rama de la manufactura. Estamos viendo cómo la clase obrera ha visto su sueldo subir como no ha visto en décadas. Entonces, estos son los que votaron por Donald Trump. Muchos de los que votaron por Bernie Sanders, quiero añadir, y precisamente cuando se enfoca en los aranceles. Con respecto al acuerdo climático... Sí, le pido que sea breve, Julio, porque me quedan nueve minutos de programa y tengo muchos temas para conversar. Le pregunto a Javier, desde el lado de los demócratas, es la pregunta que se hace todo el mundo el día de hoy. ¿Habrá un juicio contra el presidente? ¿Habrá un posible impeachment contra Donald Trump? A ver, primero, Santiago, terminando nuevamente con lo que quedó pendiente. Yo entiendo que Julio... Que Julio... Perdóname un ratito. Bueno, estamos debatiendo... Estamos debatiendo sobre la... No, 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 no. Yo tengo que decir simplemente que yo entiendo que Julio tiene que salir a defender lo indefendible y a decir que la relación de Trump con la prensa es tan agresiva porque la prensa... A ver, pero le pido que me responda a lo que le estoy preguntando, que es la pregunta que se hace hoy la comunidad internacional. Me quedan ocho minutos de programa y no quiero desviarme del tema, por favor. Le voy a contestar, pues no puedo dejar tampoco de responder lo que ha dicho aquí mi oponente, discúlpame. O sea, eso es... Adelante, pero puntual, por favor. La relación tensa que está llevando Trump con la prensa, él la originó, simplemente, o sea, por esa agresividad que él tiene. Ahora, en cuanto a lo que sea el comportamiento de una Cámara Baja dominada por los demócratas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí es anticipable y debería darse un impeachment, definitivamente. Pero pongo sí una aclaración. Impeachment netamente, político, sin base, no. Pero si la investigación sobre la intrusión rusa concluye en colusión o en obstrucción de la justicia, por supuesto que tiene que haber un impeachment. Si el señor Trump se sigue resistiendo a presentar sus declaraciones de impuestos que la sigue ocultando, sabe Dios por qué, desde la campaña, tiene que haber un impeachment. Porque el primero que tiene que dar un ejemplo de transparencia es el presidente. Y no se vale que el presidente de Estados Unidos le diga a los demócratas, si ustedes me investigan, no va a haber ningún acuerdo legislativo. ¿What? O sea, tiene que ser el primero en decir, investiguen, que no tengo nada que ocultar. Pero estamos viendo una actitud completamente diferente. Y aquí en el estudio, Jan, su opinión al respecto. Sobre el impeachment, va a depender mucho de lo que va a pasar con la investigación que se está llevando al cabo. Pero lo cierto es que Trump parece muy preocupado por el asunto y de ahí la salida del atornillo general, del fiscal estadounidense que lo reemplaza ahorita a priori para tratar de controlar esta investigación lo más que puede. Pero si trata de impedirla por este lado, entonces ahí sí le abre el paso a la Cámara para que la Cámara se meta en esta investigación. Pero tiene que llegar al Senado, que es la Cámara Alta. ¿Allí tendría futuro? Porque es que tendría que tener más del 67% de los votos. ¿Eso quiere decir que algunos republicanos tendrían que votar a favor de la destitución del presidente? Todo depende del contenido, finalmente, de las acusaciones y de la comisión de encuesta. Ahí estamos hablando realmente de qué tipo de pruebas tenemos y de qué tipo de acusación. Y vamos a ver cómo el debate evoluciona. Me quedan cinco minutos de programa. Quiero preguntarle a mis invitados sobre la relación con América Latina, los casos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. ¿Cómo va a quedar configurado el escenario de las relaciones entre el presidente Trump para estos dos años y América Latina con este nuevo Congreso? Le pregunto a Julio. El presidente Trump ha rescatado los valores democráticos al condenar y confrontar a Cuba comunista, a la dictadura en Venezuela, a la dictadura en Nicaragua, a la dictadura en Bolivia. O sea, estamos viendo un cambio de 360 grados en cuanto a la política para confrontar a regímenes dictatoriales que presentan una amenaza a la democracia continental. Y Javier, ¿su opinión al respecto? Mientras que Trump siga considerando a los latinoamericanos como animales y como ciudadanos de tercera categoría, la cosa no va a funcionar. Y lo digo simplemente por cómo se está manejando todo el tema de las caravanas, en los que ha tratado de manipular, usó un spot que realmente era un asco, absolutamente racista, que hasta la cadena Fox, que es absolutamente conservadora, decidió sacar del aire. O sea, en tanto no haya realmente una visión más amplia y más humanitaria de Trump que se deje de meter en jaulas a los niños de los indocumentados que cruzan la frontera, yo no veo por dónde anticiparon un acercamiento con Latinoamérica. Esa ley es de Bill Clinton. Le puedes agradecer a Bill Clinton. Sí, puede darse un impeachment en el Senado. Acuérdense, Julio, que tanto le gusta la historia, lo que pasó con Nixon, que se anticipaba que tanto demócratas como republicanos en el Senado se iban a poner de acuerdo para hacer una destitución y por eso fue que renunció. Así que ya pasó una historia y podría volver a ocurrir. Y, Jan, aquí en el estudio de France 24, su opinión sobre la relación que pueda haber con América Latina. Yo creo que las elecciones no cambian mucho este tema. La cámara no se mete en temas de relaciones internacionales. Es el Senado. Entonces, no hay cambios en perspectiva sobre esto. El único cambio que veo probable es que con la fuerza que va a tener el debate nacional y la relación de fuerza, la tensión en el debate nacional entre el presidente y la Cámara, yo creo que los temas de relaciones internacionales van a pasar un poco en segundo plano. ¿Y no sería al contrario al poder no tener tanto margen de acción en cuanto a los temas nacionales, irse a dedicarse un poco más a los temas internacionales para poder tener algo que mostrar? Porque muchos dicen que hoy empezó ya la carrera para la presidencia para las siguientes elecciones. Podría ser, pero yo creo que realmente lo que va a privilegiar al presidente Trump es el debate político interno con los demócratas en la Cámara y, por lo tanto, no lo veo jugando sobre este terreno que, además, no es su terreno de predilección necesariamente. Julio, es temprano decirlo, pero incluso el presidente Trump lo ha dicho. ¿Lo ve usted como candidato para las siguientes presidenciales? Oh, sin duda. Sin duda y candidato que va a ganar. Porque, de nuevo, la economía que vemos ha sido, a pesar de toda la política desastrosa que dejó la administración previa, y estamos viendo, de nuevo, esto es un fenómeno bipartidista. O sea, Trump ha defendido a la clase obrera como ningún otro presidente en muchos años. Y eso, de nuevo, le causa una enorme inquietud y temor a los demócratas. Entonces, con respecto a América Latina, el acuerdo que se renegoció con México, donde condiciona que a los trabajadores mexicanos se les pague 16 dólares la hora. Sí, Javier, su opinión al respecto, ¿ve usted al presidente Trump como candidato para las siguientes elecciones presidenciales? ¿Comenzó inmediatamente la campaña en este momento? Sí, eso es tradicional. Por supuesto va a ser candidato, eso me queda claro. Claro, candidato perdedor, pero candidato sí. Bueno, pues ahí tienen ustedes las opiniones de nuestros invitados. Diferentes temas que abarcamos relacionados con estas elecciones intermedias en Estados Unidos. Quiero agradecerle a Julio Schilling y a Javier Massa, ambos en la ciudad de Miami, por haber estado con nosotros en France 24, haber compartido con nosotros su punto de vista y sus opiniones al respecto. Y, Jan, conmigo aquí en el estudio, ¿cómo ve usted entonces el panorama de Estados Unidos a lo largo de estos dos años que quedan? Yo creo que es probable que se profundice la polarización, pero entonces una polarización que no es realmente la que conocíamos entre demócratas y republicanos, sino alrededor de la persona de Trump, que hace mover un poco las fronteras. Entonces, efectivamente, Trump es capaz de hablar a clientelas tradicionales del Partido Demócrata, particularmente los obreros. Al mismo tiempo, genera un rechazo cada vez más fuerte de las minorías, las minorías nacionales, latinos, afroamericanos, etcétera, pero también las mujeres, cada vez más lo vimos en estas elecciones. Entonces, vamos a ver qué pesa más en esta redefinición un poco del panorama. Y la comunidad latina, que es tan importante en algunos estados como Florida y California, ¿cómo lo ve? Un placer, ¿cómo no? Pues, en general, digamos, está cada vez más repelida un poco por Trump hacia los demócratas. Acorralada, un poco más contra la pared. Bueno, pues le agradezco, Jan Bassett, por haber estado con nosotros aquí en France 24 en este debate. Recuerde que usted puede dejar sus comentarios y sus opiniones también en las redes sociales, arrobafrance24-es, la etiqueta es numeral, el debate F24. Siga con nuestra programación.